Música Estamos en la van premier de Ranchera, acá con Darío y con Fede, actor, protagonista y director. Bueno, cuenten, ¿cómo se siente esta? Yo temblando, yo temblando. La verdad que es un proyecto hermoso, bueno, yo con Fede ya habíamos laburado juntos, la forma de laburar en suplentes, a ver, es increíble como transmite, como cuenta, como uno a uno es un instrumento y la verdad que él nos sabe llevar, el actor nos sabe llevar, sabe cómo contar el camino y la verdad que ahora la ranchera también que nos fuimos a San Juan, increíble, estuvo hermoso. Contá vos, que es tu hijo, es tu hijo. No, fue así, a mí me llamó Migue, el productor, para hacer este capítulo, teníamos la historia, Migue era Uvasas, y él dije, es para Darío, y le mandé un mensaje, me acuerdo, y el chabón, el de Mente este me llama, no, no, nada, no me responde, me llama, me dice, Fede, ¿qué onda? Quiero estar, no sé, me gusta la historia, me pasó esto, y empezamos a charlarla y bueno, y se vino, porque era de uno. Me acuerdo que estábamos saliendo de la pandemia. Tuvo que hacer cuarentena siete días y llegó justo a San Juan un día antes para grabar. Me abancaste, me abancaste. No, no, sí, corrimos un poquito. Y se nota de tu personaje, es muy particular, ¿me contás un poquito? Sí, lo buscamos, lo buscamos, la verdad que fue un laburo en equipo. A mí me encanta trabajar así, más con, la verdad que yo lo siento como un amigo a Fede, y cada escena está pensada, no te miento, la verdad que está bueno, trabajada, pensada. También la ranchera es un formato muy lindo, en el cual va recorriendo diferentes provincias, y se hizo un casting gigante de actores en San Juan. Esto se grabó a fines de septiembre, y al principio fui, que armamos un casting de él, armado con Migue, con Noe, de allá de productora de San Juan, donde vinieron 500 personas. Y lo que yo le dije a Migue es, quiero ir, porque para mí eres muy importante como los elencos. Digo, no es menor, nosotros elegimos a tres chicas que quedaron para el personaje, al final de Semilenca, que es la hermana de él, del personaje. Pero todo eso implicó toda una búsqueda, y después un macheo que terminó haciendo un Meet, un Zoom allá vía él en Canadá, en San Juan, porque era importante encontrar esa dupla. Un laburo, la verdad, divino, bueno, con Pablo Rago, yo ya había trabajado, vos también habías trabajado con Pablo Rago, y entonces fue también muy importante ser parte de ese grupo que fue divino, porque con Pablito ya te mirás a los ojos y... No se conocen, había química. Había hecho varias cosas, y bueno, fue algo que la verdad que, viste, cuando te tirás a la pileta y había agua. Había agüita. Como para adelante. Director. Había director y había actores y había gente. Había pro, había actor, había talento. Y la historia es interesante, porque son medios hermanos, sin contar mucho, pero como para que la audiencia se entere de qué va la historia. Son medios hermanos, medios hermanos que se disputan por una ranchera. Exactamente, hay una herencia que trae un par de cositas y una ranchera, y estos dos van ahí a pujar por eso. El tema es que pasan cosas, y a partir de ahí van a tener que juntarse para descubrir qué es el tema. Está bueno, entonces hay un poco de intriga, humor hay. ¿Hay humor? Hay humor, sí, bueno, el personaje, yo digo, uno es un instrumento, uno interpreta, pero el personaje que la verdad que él la sacó de, no sé dónde la sacó, me dice, no, en una escena, el tipo es como muy, tiene muy un toque en las líneas, que esto, lo otro, y bueno, me mandé por esa, mucho humor. Hay una escena, no, pará, es más, te digo, hay una escena, que la verdad que yo a este momento no conocía, la toma tiburón. Ah, sí, la jugué con el plano tiburón, que es el plano vértigo, plano tiburón, que es cuando, viste, bueno, ya lo van a ver. Ya lo vamos a ver porque falta muy poco para verla, y bueno, y ya me imagino que también próximamente en alguna pantalla, ¿no? Porque tenemos muchas ganas, ¿no? Ahí estamos cruzando los dedos a ver qué pasa. Va a dar mucho que hablar la ranchera porque está hecha desde otro lugar, está hecha con muchas ganas, con mucha pasión, y la verdad que es muy, yo digo, integra todo. Integra todo. Un proyecto muy lindo porque de pronto hasta en San Juan nos han recibido de la mejor manera. Fue lindo también conocer a los actores de San Juan. Claro, bien federal. Bueno, Federico es un poco federal. Sí, federal. Pero hay algo muy lindo que dice él que es cierto. Mirá, ahí está Migue. No, pará, ordenemos esta nota. Bueno, no, que venga, que venga, amiga. Hola, Migue, ¿cómo estás? Ya estamos todos, ya estamos todos. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Se habló mucho de vos, así que evidentemente tú por ahora bien. Bueno, bueno. Por el momento bien y eso es importante, ¿no? Tu trabajo. Bueno, sí, 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 el trabajo de todos. La verdad que ha sido un proyecto donde ha participado un montón de gente de diferentes provincias. En este capítulo que va a estar Darío Eshermoso, que dirigió Fede, pero es un proyecto de ocho capítulos donde han habido actores de Mendoza, Tucumán, Buenos Aires, Bueno, es hermoso. Y además la duración, ¿no? 25 minutos. Es lo que quiere ver la gente. Después, si por ahí ven dos, pero no quieren ver más. ¿Puede ser? Que es un buen tiempo. Para mí es un buen tiempo. Después depende del producto. A veces hay gente que le gusta ver algo un poquito más largo, un poquito más corto, si se engancha. Pero creo que es un lindo tiempo, ¿no? Después, te juro que la verdad que la producción y la dirección y los actores, la verdad que han apasionado contando. Porque es hermoso lo que sucede. Y lo que dijiste al principio, bien federal, esta cosa que por ahí yo le contaba, bueno, cuando me convocan, yo le contaba, la verdad, es hermoso el proyecto, porque le das posibilidad a todos. A todos. Claro. Está bueno. Es hermoso, es hermoso. Bueno, bien argentino, bien federal, así que ya quiero ir a ver estos dos capítulos. Dale, algo lindo que te digo, van a ver a un Darío Lopilato totalmente diferente. Sí, algo vi, algo vi. Unos anteojos, pelo para atrás, ¿no? No es el Darío que conocemos. Tienes mucha onda. Bueno, nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Que estén muy bien. Hasta luego. Vamos, breve en redes, breve en redes.